Rosa Leonora, la subsecretaria de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, así que ella dará las explicaciones de todo lo que... Hoy el servicio que hoy vamos a brindarle a la gente es alto, pero bueno, obviamente esto es como decís, es la provincia acercarse a nuestro distrito para todos aquellos que estén necesitando o tengan algunos trámites iniciados o estén necesitando algunas consultas. Así que bienvenido sea, creo que es la política de María Eugenia estar cerca de la gente, el salto lo ha demostrado durante todo 2016 y lo que va a 2017, y bueno, y de nosotros, del grupo del PRO, de Cambiemos de Salto, es justamente acompañar a esas gestiones de la provincia y acercarla a nuestra comunidad. Bueno, bienvenida a nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Bueno, lo que estamos viendo es que están recorriendo prácticamente toda la provincia. Así es, y yo les cuento porque nosotros estamos tan acostumbrados a ver la casa que está en Callao 237 en la ciudad de Buenos Aires, quiero contarles qué hace la casa. La casa de la provincia es la embajada de la provincia en la ciudad de Buenos Aires. Es una casa que tiene 18 organismos de la provincia de Buenos Aires que prestan servicios, o sea, para que el vecino no tenga que ir a la plata y lo pueda hacer en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos IPS, desarrollo social, registro de las personas, boletín oficial, hasta tenemos el primer programa de Radio Provincia, sale desde la casa. Es una casa abierta, es la casa de todos los vecinos y de todos los intendentes de la provincia. Cuando la gobernadora María Eugenia Vidal nos pidió que pensemos cómo estar cada día más cerca, a nosotros no nos costó mucho pensar en que lo ideal era sacar la casa de Callao 237 y acercarnos a los vecinos. Y eso es lo que hacemos con un operativo muy sencillo, con gente de la casa, personal de la casa, que sabe perfectamente cómo escuchar y orientar. Hay muchas veces que hay algún trámite que puede estar parado, que se puede diligenciar en el mismo salto, por ejemplo. Pero si no es así, nosotros llevamos el trámite a la casa, este mismo equipo sigue trabajando, tenemos un proceso, a los dos días se lo llama al vecino para contarle cómo está el trámite. Y tenemos realmente hoy en día, esta sería la visita número 25 que hacemos aproximadamente, tenemos más de casi 900 casos y de los cuales el 90% está resuelto. Eso que dijo recién el honor, es importante porque hoy a lo mejor en muchos casos no son resueltos hoy, pero lo importante es el compromiso y lo hemos comprobado, que se le responde a la persona, obviamente no siempre por el sí, pero se le responde lo que correctamente necesita su trámite y es el compromiso de ellos de hacerlo para que obviamente tengan una respuesta, porque pasa que trámite que tienen iniciado muchos hace un par de meses o de años que no saben en qué estado está. Sí, y la verdad que hoy en día por ahí viajar tanto a La Plata, que es muy engorroso, como a la Ciudad de Buenos Aires, es complicado y a lo mejor con una visita de ustedes pueden solucionar muchas cosas. Bueno, eso es lo que buscamos y yo los invito a todos los vecinos de Salto que se acerquen, estamos hoy y mañana de 11 a 16, esperándolos, estamos con gente del registro de las personas para poder hacer DNIs y estamos con personal de desarrollo social de la provincia también. O sea que venimos preparados para poder dar respuesta si es posible y si no, llevar esa inquietud y darles respuesta. Y quiero agradecerle profundamente a Daniel y a todos los referentes del PRO aquí en Salto y también al Intendente que en todo momento nos han abierto las puertas y se han movido para que esto llegue a todo el mundo. Bueno, nosotros les agradecemos e invitamos nuevamente a toda la gente que se acerque por si tiene alguna pregunta, algún informe que se quiere llevar. Muchas gracias. A ustedes, gracias.